Mi nombre es Toby Lazo y estoy aquí con Katy. Cuando Katy me habló acerca de este proyecto, en realidad me enamoré del proyecto. Lo que nosotros buscamos en el pueblo hispano y especialmente en congregaciones es que las congregaciones puedan tener un material que sea sencillo, con cinco lecciones y que puedan ustedes presentarlo a nivel de congregación o a nivel de grupos pequeños y que la gente pueda entender la importancia que tiene el tener un corazón generoso. En el libro de Génesis capítulo 8, verso 22, encontramos un pasaje tan importante y es cuando Noé sale de la barca. Y una de las primeras cosas que Noé hace es presentar una ofrenda al Señor. En el verso 22 del capítulo 8, Dios estableció la ley de la siembra y la cosecha. Cuando nosotros tenemos un corazón generoso, estamos haciendo una siembra al Señor. Familia, legado y generosidad es un pequeño libro que te va a ayudar a ti, a tu iglesia y en tu vida personal. Que Dios te bendiga.